La supuesta joya de Nathanael Cano que vale millones de pesos. Nathanael Cano está en el centro de la controversia una vez más, y esta vez por una joya deslumbrante que ha dejado a todos boquiabiertos. Se trata de un collar tan lujoso que su precio es simplemente astronómico. 6 millones de pesos mexicanos. La noticia del día gira en torno a esta impresionante pieza de joyería diseñada por Gorilla para celebrar el lanzamiento del último álbum de Nathanael Cano, Natha Kong. ¿Qué tiene de especial este collar? Bueno, aparte de estar hecho de oro blanco de 14 quilates, lo que lo hace realmente extraordinario es la incrustación de nada más y nada menos que 12.800 diamantes. El cantante ha dejado a todos atónitos al revelar esta deslumbrante adquisición, que es más que solo una pieza de joyería, es una declaración de su éxito y su posición en la industria musical. Pero ¿qué opinan sus seguidores de este despliegue de lujo? Las reacciones no se han hecho esperar y están divididas entre el asombro y la incredulidad. Algunos fans están impresionados por el gusto exquisito y el derroche de riqueza de su ídolo, mientras que otros se muestran escépticos y critican la ostentación excesiva. Pero lo que es seguro es que esta joya ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los comentarios no paran de llegar. La noticia ha corrido como la polvo y no es para menos. ¿Quién no querría ver de cerca esta maravilla de la joyería? La curiosidad por admirar este collar único se ha convertido en un tema candente en todas partes. Las imágenes del cantante luciendo esta espectacular pieza están causando sensación y generando aún más atención hacia su música y su estilo de vida. Sin embargo, no todos son elogios y admiración. Algunos críticos han señalado que este derroche de dinero podría ser excesivo, especialmente considerando la difícil situación económica que muchos de sus seguidores enfrentan día a día. ¿Es ético gastar una fortuna en una joya cuando hay tantas personas necesitadas en el mundo? Pero más allá de las opiniones encontradas, lo cierto es que Natanael Kano ha logrado una vez más captar la atención del público y mantenerse en boca de todos. Su habilidad para generar controversia y mantenerse relevante en la escena musical no deja de sorprender y este último episodio no ha hecho más que reafirmar su estatus como una figura destacada en el mundo del entretenimiento. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.